El caso Roswell fue un caso espectacular, en el sentido de que saltó a prensa antes de que pudieran llegar los servicios secretos y eso obligó a hacer toda una campaña de desinformación. Mantuvieron durante tres años a uno de esos seres todavía vivo. Lo interrogaron, él mentía como un bellaco, eso decía. Sacar hoy una conclusión final de lo que es el término exopolítico.